Y así es, incansables buscadores de placer. Esta es una nueva edición de las crónicas de Horror el Horror. Hoy con la review de Marvels. Y es que, de un modo u otro, siempre esto me lleva a Marvel. ¡Empezamos! Y es que ayer tuve la oportunidad de ir al cine a ver la nueva película de Marvel Studios. Esta de Marvels, la película número 33 de este universo cinematográfico que comenzó en 2008 con Iron Man. Y que ahora en 2023 parece que está un poco desgastado, ¿no? Parece que ya no goza ni de la fama ni de la popularidad que tenía con el público hace unos años, ¿no? Donde cada película de Marvel era un evento. Y además desde la salida de Disney Plus y con todas estas series que han salido, parece el mercado un poco saturado, ¿no? Y se ha estrenado esta película, esta de Marvels, dirigida por Nia DaCosta, la directora del remake de Candyman. O sea, una directora a priori, con cierta gracia, ¿no? Y, bueno, la película ha llegado. Ya lo sabéis con... Pues no con muy buenas críticas. Vamos a ver... Vamos a ver el tráiler, a ver... A ver cómo le ha ido la cosa. Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea. Nick Furia, mi hombre favorito de un solo ojo. ¿Qué tal todo por ahí? Ah, ya sabes. Hace frío, no hay aire. A lo espacio. Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te devolveré el favor. La película tiene un punto muy a favor que la gente no está hablando. Y es que sin créditos... O sea, desde que comienza la película con el logo de Marvel hasta que termina la secuencia post-créditos, a finales de los créditos principales, la película dura una hora y 33 minutos. 93 minutos. Y tampoco mucha gente está diciendo que es cierto que es una película que parece un episodio especial de una serie cualquiera de las que estamos viendo ahora en Disney+. O sea, si esta película hubiera sido el capítulo 7 y 8 de Miss Marvel, hubiera colado quizá mejor que un largometraje. Entonces, ahí está la balanza. Lo que pasa es que es una película que sí que es cierto que tiene... Y repito que no me apetecía volver a estar hablando de Marvel, pero que siempre todo me termina llevando a Marvel y más en las críticas de horror al horror, ¿no? La película tiene ahí un par de puntos muy a favor. Una a la duración y otra que la película parece un cómic. O sea, realmente parece que a ratos estás leyendo un cómic de Marvel protagonizado por Miss Marvel donde aparecen estas dos capitanas Marvel. Y si es que se os pasa como a mí, que sois fans del lore, dijéramos, del universo Capitan Marvel, ¿no? Aquel Capitan Marvel original, Marvel, ¿no? El... creado por Jim Starlin, ¿no? Que murió de cáncer después de luchar contra Thanos, ¿no? Ese personaje mítico, ¿no? En esa época que cruzaba los dos brazaletes y se cambiaba en la zona negativa con el mítico Rick Jones. Rick Jones, que si os fijáis, es un personaje que no ha terminado nunca de aparecer en el universo cinematográfico de Marvel. No le han traído nunca, ¿no? Un personaje tan... probablemente tan importante en los cómics de Marvel de cierta época. Y aquí, en esta Tierra 616 de cine, no lo hemos visto, ¿no? Entonces, si os gusta el universo o el lore dentro del universo Marvel del Capitan Marvel, esta película está llena de un montón de detalles, ¿no? Desde el traje de la propia Capitana Marvel, de Brie Larson, hasta Monica Rambeau, ¿no? Y que hace de... y que viste y se comporta como la Capitana Marvel 2, ¿no? Como la llamaban en los cómics de los 80, a esta Miss Marvel, ¿no? Esta adolescente, Kamala Khan, que viene a ser una fan, ¿no? Se comporta como una fan cada vez que ve a sus heroínas en actuar, ¿no? Entonces, hasta ese punto, el guión es una película mucho más dirigida a un público muy adolescente. Femenino, además, ¿eh? O sea, es una cosa interesante. Una película de chicas, dirigida por chicas, escrita por chicas. La música está escrita por una mujer. Está pensada para que la vea un público femenino. Público femenino, adolescente y joven, ¿no? Entonces, claro, nos plantamos, tíos como nosotros, que hacemos vídeos en YouTube, que somos la voz del fan, la voz de Marvel o de... en Internet, y decimos que la película no nos gusta, nos parece horrorosa. Quizá deberíamos bajar un poco expectativas, ¿no? Porque nosotros no somos el público de esta Capitana Marvel, que es una película... Mucha gente está diciendo que se le notan muchos cortes, se le notan muchas... No, bueno, yo creo que Marvel ha querido hacer un producto más sencillo. Yo creo que Marvel sabe del desgaste de su producto, ¿no? Una franquicia ya tiene 15 años, 33 películas y un montón de series de televisión. O sea, empieza a ser una franquicia muy grande para manejar, ¿no? Y se vio con la tercera película de Ant-Man. Y parece que ahora está funcionando mejor porque Loki ha tenido muy buen feedback entre los fans, ¿no? Y parece que está funcionando mejor en algunas cosas que hace en Disney Plus que lo que está haciendo en el cine, que efectivamente empieza a ser una mochila muy grande para llevarlo encima. Entonces, bueno, si vais al cine, la veis, repito, 93 minutos, tal... Primero pensad que si sois un señor de 40, 45 años como tú, como yo, no sois el público de esta película. No está pensada para vosotros y no pasa nada que no esté pensada para nosotros. No pasa nada. O sea, ya en el cine no estaba muy lleno porque la película no va a tener una gran taquilla. Pero las chicas que había, y había un montón de chicas, estaban muy emocionadas. Daros cuenta de ese detalle, ¿no? Luego la película además tiene momentos... Por ejemplo, curiosamente, la acción no es gran cosa, los efectos especiales no son gran cosa, pero tiene segmentos sueltos muy chulos, como una parte en la que llegan a un planeta que todo el mundo habla cantando y es como un musical de Disney. O sea, tiene el golpe de detalles muy chulo. La secuencia post-créditos es bastante impactante. Bastante pensada para el fan. Además para el viejo fan, ¿no? La secuencia post-créditos. Bueno, el final no es gran cosa. El final, para lo que podría haber sido esta película, el final no. Tiene un clímax un poco bobalicón, un poco... Bueno. En cifras. La película ha costado, como cualquier película Marvel, 200 millones, pero no los luce. Yo no sé en qué se los han gastado. Parece una película... Si a mí me dijeran que ha costado los 50 y pico millones que costó Deadpool, me lo creería más. Luego, en Rotten Tomatoes no le ha ido mal. Tiene un 61 o 62% de críticas positivas. Y en Metacritic su nota media está en 50, 51. Y en Cinemascore le han dado un B. O sea, lo califica a Cinemascore, pregunta al público, califica con A, B, C, D y E. Le han dado un B. Si a mí me preguntáis si tuviera que ponerle un número... Es una película de seis. Tampoco alucinemos. Película de seis. Un B- en Cinemascore. Un 50 y 8, un 60 en Rotten Tomatoes. O perdón, en Metacritic. Pensad que es una película que se mueve en esa escala. ¿Es la peor película del mundo? No. ¿Es la mejor? ¿Tampoco es un evento? No. En calidad, en el tipo de público al que está dirigido. A mí me ha recordado un poco a Blue Beetle de DC. En película menor, dirigida a un público más adolescente. Una película más blanca, más suave, más sencilla de hacer. Bueno. Por lo visto va a ser el primer batacazo serie en taquilla de Marvel Studios. Pero bueno, de cara al año que viene solo tiene un estreno. Bueno, ya no va a haber más Marvel hasta Deadpool 3, que va a ser la única película de Marvel Studios en todo 2024. Hasta retomar en 2025 otra vez la producción habitual. Así que quizá sea una despedida triste para luego reenganchar al público dentro de un tiempo. Y con un producto más llamativo como puede ser Deadpool. Ojo, a mí me llama la atención que Capitana Marvel recaudó más de mil millones en cine. Y esta película no creo que pase de 100. O sea, va a recaudar un 10%. Y no creo que sea porque la película es radicalmente inferior a la anterior película. Creo que simplemente es que estamos cansados. Y nos da miedo. Porque ahora decir en internet que los superhéroes están desgastados puede suponer que te pongan a parir. Pero yo creo que el género está desgastado. Y no pasa nada, ¿eh? Se puede hacer una pausa, repensar. Y en 2025 tenemos Secret Wars. Bueno, tenemos película de Vengadores. DC tiene película de Superman. Quizá no está mal un pequeño parón a ver si la gente sigue interesada. Así que, no mucho más. Sí, lo mejor. Dejadme que haga lo que siempre hago al final de cada review. Lo mejor de la película para mí son ciertos segmentos sueltos que tiene. Que están muy divertidos, muy graciosos. Sobre todo, Iman Belani está muy divertida. Como Miss Marvel, como Kamala Khan. Y ese momento del musical. Y lo peor es que es una factura televisiva horrorosa. O sea, es una película con una factura televisiva. De verdad, que es que parece un telefilm. Que es que parece un especial de Disney+. Si decidís verla en el cine, al menos estáis avisados. Si no, si esperáis a Disney+, tampoco va a pasar nada. Y bueno, pues esto ha sido todo. Incansables buscadores de placer. Como siempre, os dejo ahí el Twitter. Os dejo ahí el Linktree. Sabéis que podéis encontrarme en un montón de redes sociales. Podéis suscribiros a este simpático y curioso canal de YouTube. Y siempre podéis regalarme ese like. Que tanto sube el ego. Nos vemos muy, muy, muy prontito. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!